Me dejaste una rosa al partir sobre la cama Fue un detalle fatal para mí porque te amaba Nunca quise serle fiel a un amor y siempre pasa Que se queda mi alma al partir sola y sin nada Eso me pasa por volar como los pájaros Por besar como el agua del mar A la arena y marcharme Siempre estoy tratando de cambiar Siempre me pasa No pretendo ni soy un don Juan Porque me gusta amar No pretendo ni soy un don Juan No pretendo ni soy un don Juan Me dejaste una rosa al partir Te sacaste una rosa al partir sobre la cama, fue un detalle fatal para mí, porque te amaba. Nunca pude serle fiel a un amor, y siempre pasa que se queda mi alma al partir, sola y sin nada, eso me pasa por volar. Como los pájaros, por besar como la playa, el mar, a la arena y marcharse. Siempre estoy tratando de cambiar, siempre me pasa. No pretendo, ni soy un don Juan, porque me gusta amar. Siempre estoy tratando de cambiar, decía Rubén Matos. ¿Lo logrará o no lo logrará? Yo creo que sí. Porque me gusta amar.